Designada presidencial, abogado Doris Gutiérrez, cuando era en oposición había muchos cuestionamientos contra las interventoras. Inicia el gobierno una interventora en imprema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, definitivamente entiendo que esta intervención del imprema solo va a durar como que son seis meses, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que la situación del instituto es tan complicada que una sola persona será difícil que lo resuelva, pero esperamos que no tengamos la necesidad de seguir nombrando interventoras por todos los reclamos que se han hecho y tenemos que aceptar que si nosotros mismos hemos reclamado eso, también ahora no podemos decir que es excelente, sino sencillamente que responde a una necesidad del mismo magisterio, porque los mismos maestros son los que están exigiendo, que son los dueños del imprema, nosotros, bueno, yo no cotizo al imprema, pero yo cotice ahí y yo soy maestra también. ¿Quiénes son los dueños del imprema? Son los maestros. ¿Quiénes deberían de oponerse a este tipo de situaciones? También el magisterio, pero ellos han estado pidiendo a la Junta Interventora. Entonces, si ellos son los dueños, la presidenta tiene que obedecer las líneas que ellos tienen, obedecer en el sentido de que ellos mismos están conscientes de que necesitan esas tres personas ahí. No se sabe quiénes son, yo no sé si ya dijeron los nombres. Es que el cuestionamiento es, lo que ayer fue malo, hoy también sigue siendo malo, pero aquí como que cambian. No, yo le estoy diciendo, yo no estoy defendiendo nada. Yo lo que le digo es que los dueños del imprema no es la presidenta. El imprema, los dueños son los maestros. Entonces, si los maestros no están de acuerdo, deberían ser los primeros, pero ellos son los que están pidiendo que se intervenga esa institución. Y bajo esa misma primicia de que lo que ayer fue malo, hoy también tiene que seguir siendo malo. Ayer se aprobó la derogación de la ley de clasificación de documentos públicos. El Partido Nacional dijo, hay que derogar todo, porque quedan unos artículos de la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública que, a petición del secretario de Estado, van a secreto la información pública. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo en que se derogue toda la ley de secretos. Y que solamente deben mantenerse en secretividad lo que establece la Constitución, en los temas que tienen que ver con la defensa y la soberanía nacional. Eso es constitucional y eso sí hay que protegerlo porque es materia de seguridad del Estado. Entonces, ¿usted acuerpa la posición del Partido Nacional? Yo no es la posición del Partido Nacional. Yo lo que acuerpo es que todo lo que se refiere a manejo de los fondos públicos tiene que ser accesible para la población. No es del Partido Nacional. Entonces, preguntémosle a ellos por qué ellos aprobaron esa ley. Y ahora es que aparecen diciendo, si ellos fueron los que la aprobaron, pues. Si ellos fueron los que aprobaron un montón de leyes para que hubiese opacidad en el manejo de los fondos del Estado. Entonces, ¿cómo voy a apoyar? Yo veo una posición que es maniqueísta. O sea, ¿se quieren curar en salud? Yo no sé, pero definitivamente los responsables de un montón de leyes bárbaras que se aprobaron en el Congreso se llama Partido Nacional y sus aliados. Democracia Cristiana y no sé qué otros que siempre, a la UD misma, siempre votaron con ellos. Nosotros nunca votamos a favor de una ley de esas. Nunca. Y la desmilitarización de los centros penitenciarios, ¿cómo lo observa usted tomando en cuenta la gravedad en el riesgo? Porque muchas veces hay presos que fueron reconocidos. Mario Zelaya, por ejemplo. Mandarlo a un centro penal donde están todos los reos, ¿será correcto esto? Mire, la desmilitarización de los centros penales es una necesidad. ¿Qué se resolvió con militarizar los centros penales? Y no es que estando en manos de los militares mataron a aquel muchacho adentro de la tolva, de la otra, ¿cómo se llama? El pozo. Oiga, ¿cuáles eran los grandes cambios que hicieron los militares? Si más bien se agudizaron los crímenes internos ahí para callarle en la boca y para que no denunciaran un montón de cosas. Entonces, en todos los países del mundo se maneja por un instituto penitenciario técnico con personal calificado y que busque la posible rehabilitación del privado de libertad. Usted me va a decir, pero es que algunos no tienen remedio, que no sé qué, bueno, puede ser. Pero el Estado no puede decir, ah, es que no tienen remedio, que todos sean ladrones o cosas, no puede ser. Entonces, hay muchas experiencias buenas donde los privados de libertad se dedican a actividades productivas, se dedican a estudiar, se dedican a producir, eso es lo que tenemos que hacer aquí. ¿Pero no es necesario llevar a privatización los otros penitenciarios? No, sí que no se están llevando a la privatización, sencillamente se están pasando en un sector civil que ojalá, porque ahí son unos grandes negocios los que hay ahí, precisamente. ¿Por qué dices que son grandes negocios? No, pues si ahí, usted bien sabe que ahí para todo servicio hay que pagar cantidades grandes y que además ellos tienen sus propios códigos internos, que son ellos los que lo manejan, nadie más. Muy preocupado por el tema de los femicidios y de la situación de violencia contra las mujeres, muy contentos de algunos esfuerzos pequeños que estamos haciendo para generar ingresos para las mujeres y además de eso también muy contentos con la venida de la Sisi, pero sí expresaron que hay que determinar con claridad los términos en que va a venir esa misión, porque queremos que sea una misión que de verdad pueda ayudar a recuperar el Estado de Derecho y que pueda ayudar a combatir la corrupción desde sus raíces. Y por último, cinco, la manifestación de ellos de continuar apoyando el gobierno de Honduras y de que se continúen tomando acciones afirmativas para desvirtuar esa imagen de país corrupto y de país que se ha convertido en el pasado en un narcoestado. ¿Con quién se reunió hoy específicamente? Bueno, con el señor embajador de la República de Alemania y la señora Marianne Schwafer, no sé cómo es que dicen esos apellidos tan raros, que ella es la representante para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Alemania y nos decía que por primera vez allá la ministra de Relaciones Exteriores es una mujer y ella ocupa un importante cargo, nos invitó a algunos eventos ahí, pero eso pues lo vamos a analizar, la conveniencia, la pertinencia y también las posibilidades reales de poder asistir a esos eventos. ¿Es decir entonces que Alemania quiere que la Sisi llegue al país como con más dientes, como el pueblo hondureño necesita? Así mismo, y que no vaya a pasar lo que pasó con la Sisi, que inclusive debido a la ley de secretos no pudieron tener acceso a muchas informaciones, aunque ahora le dicen que desde a ti mismo de cada presidencial no hay ningún documento ni hay nada, todos los desaparecieron, pero bueno, por lo menos el gobierno de la presidenta Castro se pone en una actitud de abierta transparencia y que venga la Sisi cuando quiera y que nos empiece a examinar a nosotros también si es necesario.